Nos metemos otra vez en el Congreso, Ed, que se viene discusiones arduas allí. Estamos en comunicación ya mismo con Francisco Monti, es diputado nacional de la Unión Cívica Radical y miembro de la Bicameral, es designado miembro de la Bicameral por la Cámara Baja, diputado provincial, fue también en su momento de la provincia de Catamarca, entre otras cosas. ¿Cómo le va, Monti? Muy buenos días. Claro, lo seguimos con maltrato, pensando en las palabras que le dedicó Milley a los diputados, y en especial al radicalismo durante este último tiempo. ¿Cómo va a seguir esta relación con el gobierno nacional? En primer lugar, decirte que me gusta mucho más la canción de Copani sobre River Plate. No, qué necesidad. Empezamos más. Pero, mirá, varias cosas. No siento que me comprendan las generales de la ley. Debo decir algo que es políticamente súper incorrecto. Conozco muchos legisladores de la nación, que son personas modestas, trabajadoras, responsables, y creo que el presidente Milley lo sabe, porque él fue colega nuestro hasta hace muy poco. Tenía la oficina acá al frente mío, así que seguramente él se apalanca en el desprestigio de la política, que está, por supuesto, haciendo piso. Pero que, bueno, es algo viejo también, ¿no? Yo, mirá, desde que tengo uso de razón, la política era mala palabra, y eso sumado a que la Argentina lleva una larga decadencia, eso está pasando. Sin perjuicio de eso, creo que el país tiene que tener gobernabilidad, y desde nuestro lugar creo que estamos haciendo un aporte significativo, con buena fe, con buena leche, como se dice, en la calle, cooperando, y eso ha quedado demostrado en el trámite de la ley ómnibus, sin perjuicio de que ese proceso no haya tenido éxito, hubo un trabajo muy arduo, muy responsable, muy inteligente de la Unión Cívica Radical al respecto. Y ese grano de arena también lo pondremos en el tratamiento del DNU 70, y de todos los temas que vengan hacia adelante. Me parece que no es tiempo de vanidades, de egos, de agresiones, sino que es tiempo para discutir las cosas, las cosas y lo que le hace mejor la vida a la gente. Y creo que el DNU, por supuesto, es una oportunidad, como lo puede ser cualquier tema. Y ahí, con respecto al DNU, ¿ya está decidida cuál va a ser la posición del radicalismo? Bueno, ¿su posición en la comisión? Mira, nosotros tenemos una mirada de mayor complejidad, te diría, ¿no? Y no le voy a esquivar a ninguna bala, hablemos de todo lo que sea necesario, pero el DNU 70 tiene 14 capítulos, trata de distintas temáticas. Si uno tuviera que evaluar en alguna medida, desde el punto de vista político, en qué medida es urgente, necesario, cada una de las reformas que se han instrumentado a través del DNU, la respuesta no es idéntica para todo, ¿no? ¿A qué me refiero? Vos tenés adentro la desregulación del mercado de aeronavegación comercial, alquileres, una reforma laboral, que por cierto me parece muy buena, el tema de las farmacias, la receta electrónica, los clubes de fútbol, si se pueden convertir en sociedades anónimas, y me parece que es muy difícil tener una postura unánime para todo. Entonces, ¿qué decimos también? Bueno, entonces se puede desagregar por capítulos. Vos me dirás, bueno, la ley no lo prevé, porque la ley de trámite legislativo dice que esto es por sí o por no. Sí, claro, como en el debate, ¿es por sí o por no? ¿Qué hacemos con el DNU? Bueno, pero en el por sí o por no, uno tiene que asumir también que cuando se redactó la ley que regula el funcionamiento de esta comisión, está prevista para casos en los cuales un DNU trata un tema. Entonces, yo creo que sería bueno mínimamente establecer una doctrina, una posición, en la cual no generemos un precedente para miles de avivadas futuras, en donde por ahí viene un DNU que tiene un contenido bueno, en general como este, pero que te puedan eventualmente meter un caballo de Troya. No digo que sea el caso, ¿no? Pero a ver, no generemos un precedente donde vos querés hacer 10 reformas y metés un DNU con las 10 adentro y en las cuales una no es tan simpática. Entonces, me parece que desagregar y establecer capítulo por capítulo como criterio de tratamiento puede ser una oportunidad. Nosotros lo hemos consultado a esto. ¿Se puede hacer eso? No hemos consultado con juristas de alto prestigio, no los voy a mencionar para no hacer una incidencia, pero sí, sí lo hemos trabajado. Obviamente, yo no estoy solo en esa comisión, fíjate que somos 16, hay distintas personalidades de distintos partidos políticos. No digo que vaya a ser ese el criterio, probablemente el criterio sea otro, pero sí quiero decir también, y por eso digo, no quiero sacarle la cola a la jeringa, en líneas generales me parece que las reformas en más o menos urgentes tienen un sesgo desregulador positivo, esto lo tengo que decir, fundamentalmente a tres temas que yo te mencioné anteriormente, la reforma laboral, que para mí el fallo de la Cámara Laboral es disparatado, declarando la inconstitucionalidad de esto, para mí se arroga potestades legislativas haciendo un mérito sobre cuán urgente, cuán necesario o cuán acertadas son las leyes, me parece que eso es una función que tiene que tener el Parlamento, y en todo caso, también lo que es la desregulación de la aeronavegación comercial, tanto que se habla de la Argentina, que es linda, que necesitamos conectarla, tenemos un país inmenso, sí, pero estamos cautivos de aerolíneas argentinas, me parece que eso es algo que también tenemos que romper, romper el privilegio de un grupo que se ha apoderado y se ha apropiado no solamente de una empresa, sino de todo un mercado, distorsionándolo, y también lo que es algo que ya está a la vista con resultados, que es la modificación del alquiler, que es un mercado que estaba hiperregulado, que produjo una contracción en la demanda, y que en consecuencia de eso, muchas personas no tenían posibilidad de conseguir un alquiler. Ahora, vos me dirás al mismo tiempo, sí, los precios están altos, pero los precios están altos contra los salarios, y eso es lamentablemente, lamentablemente es la realidad, pero no es un problema de alquileres, no es un problema del mercado inmobiliario, el problema que estamos teniendo en la Argentina es que la Argentina está muy pobre, estamos con una enorme pobreza, y creo que el gobierno obviamente tiene que tener un plan de estabilización para sanearlo, pero sí creo que esta modificación de la ley de alquileres es positiva. Sí. Ahora, Francisco, entonces vos ves la posibilidad que el gobierno, como se lo planteó en algún momento, incluso el radicalismo, mande una suerte de ley de espejo y tratar de evitar esto que decís vos, de poder aprobar, aunque sea no rechazar el DNU y que haya dentro algún caballo de Troya, o te vienes en el brete de tener que decidir si se apoya o no. Mirá, probablemente el brete exista, ¿no? Justamente, mañana nos reunimos por primera vez, empezaremos a trabajar. Sí quiero ser claro en que me parece que hay reformas que hay que defender. El tema de la ley de espejo se planteó en algún momento, de hecho yo firmé un proyecto de ley, si no recuerdo mal, del diputado Martín Tetá. Sí. Me parece que a dos meses vista de la emisión de este decreto en sí urgencia, es muy difícil volver a foja serio y decir, bueno, tratemos todo a través de proyectos de ley y que quede sin efecto el decreto. Me parece que, a ver, la vocación de cooperar con un gobierno que tiene amplia mayoría popular, que tiene legitimidad y que bien sabemos que la gobernabilidad es un valor en la democracia, ya que muchas veces nos decimos tan demócratas, los radicales, y que desprendemos y preservamos el Estado de Derecho, me parece que tenemos que tener muy buena fe en la conversación democrática. Y la buena fe es por ahí no plantear imposibles. Yo creo que en algún momento parecía como razonable, quizás hoy sea mucho pedir ir a una ley espejo total. Francisco, aquí está Daniel Montoya que tiene una consulta para vos. ¿Qué tal, Francisco? Hola. Hola. Quería consultarte, digo, ya disuelto, juntos por el cambio, creo que ya eso está consumado, ha quedado el tablero político organizado como en dos extremos. de un lado está la libertad avanza abroquelada con el PRO, lo vimos en la votación de la ley ómnibus, y del otro lado el kirchnerismo con la izquierda. Entonces, en ese tablero nuevo, en el centro, han quedado dos fuerzas con un papel muy decisivo en cuanto a la gobernabilidad y a la suerte de todo este programa que está impulsando mi ley. Por un lado el radicalismo y por el otro lado estas coaliciones federales que integran, bueno, peronistas, fuerzas provinciales, el radicalismo va a poder procesar internamente todas estas diferencias que se están generando, inclusive con algunas peleas como las que vimos ayer entre el gobernador Valdés y Lustó y otras que se están sucediendo, ocurrió entre Manes y De Loredos, como que permanentemente hay un chisporroteo y podemos pensar en ese viejo adagio que siempre se habla en cuanto al radicalismo si se dobla o se quiebra. Mirá, bueno, muchas cosas. Yo, lo que vos me dices sobre que hay un extremo, ¿sí? Donde está el kirchnerismo con la izquierda, eso suscribo. Que en el otro extremo esté la libertad avanza con el pro, no me queda el todo claro, ¿no? No me quiero meter en la casa ajena a discutir qué es lo que va a ser el pro de su vida, me parece que ellos han tenido una vocación de cooperar en la primera etapa que me parece que hacia adelante probablemente tenga que haber algún nivel de acuerdo que no sé si está. Dicho eso, el radicalismo, partido centenario, institucionalista, recontra federal, tiene distintas miradas. Yo no puedo tirar, esconder la tierra abajo de la alfombra porque además tampoco me parece un delito que haya distintas miradas, ¿no? A mí las formas, las formas de la apelación constante a la épica, de no contribuir a veces a un clima democrático, de denostar a personas que además son, vale decirlo, honorables, como el caso del doctor López Murphy, son cosas que claramente no me gustan. A ver, yo no creo que la Argentina tenga que tener un alineamiento internacional arrajatado con la ultraderecha internacional, claramente. Ahora, yo también propongo una mirada de decir, hablemos de las cosas, ¿no? A ver, abajo del discurso épico y de la macro, de la macro narrativa de la política, hay cosas, ¿sí? Hay reformas, hay instrumentaciones, hay reglamentaciones y yo no veo que muchas de estas reformas que el gobierno está impulsando, tanto en la ley de Omnibus como en el DNU, esté el extremo arco capitalismo. Me parece que hay muchas cosas razonables y creo que durante la primera etapa de una actitud cooperativa que creo que la gente nos está reclamando, nosotros tenemos que estar parados ahí. Y eso no es aceptar cualquier cosa, de hecho, lo hemos demostrado cuando vino el proyecto de ley Omnibus, hemos tenido un montón de objeciones y que la verdad que también nobleza obliga a reconocer que el gobierno entró en una conversación y el proyecto se podó, se modificó, más allá de que no llegó a buen fin. Habrá personas que dentro del radicalismo tengan una mirada distinta, pero bueno, la verdad que esa es la realidad que tenemos, eso no significa que quiebre algo ni que nos agarremos a patadas, pero me parece que en este tránsito habrá que convivir en esas condiciones. nosotros hemos tenido una conversación durante todo el proyecto de ley Omnibus muy civilizada, puertas adentro del radicalismo, donde ha habido posiciones en común y en donde en algunos puntos hubo disidencia, a ver, no hubo ninguna pelea entre De Loredo y Manes, ¿no? Esto también no quiero consentirlo porque convivo como colega con ambos y creo que la relación es muy civilizada, más allá de que haya distintas miradas en algún punto, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí Valdés con Lustó sí, tuvieron un cruce bastante fuerte en las últimas horas, ¿no? Como decía Daniel. Francisco Monti, gracias por estos minutos y atención con el cierre, quedate ahí porque acá la producción, aunque yo sé de Boca, tiene algún mimo ahí para vos. Bueno, está bien, el más grande de la Argentina necesita ese mimo. Y River también. No por mí, por River, no, no por mí, por toda la hinchada de River de la Argentina. Sí, 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 no, un club de los que se fueron a la B, muy grande. Un abrazo grande, Francisco, gracias por el humor también. Francisco Monti, diputado nacional de la UCR pasó también aquí por Moda Fontevecchia. Un poco mi genio, Román, ¿qué crees que hay?